Pero que no se los toques son para alejar a la vienda Ahorita se despansa que sea ¿Listo? Es el más pequeño que me tiene el problema, ¿eh? Bueno, por qué al lado nos haces un problema Debes ir allá abajo Debes ir allá abajo Una, dos Quiero, quiero, quiero Quiero, 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 quiero ¿Quién le va a entrar primero allá? ¿Dónde vas? Márcale ahí, que quien vaya primero y todo No me pierdas, hombre ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vámonos! 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 ¡Tráigasela! ¡Tráigasela! ¡Están pesados unos despedados! ¡Están pesados! ¡Ya lo traen! ¡Ya lo traen! ¡Tráigaselos! ¡Tráigaselos! ¡Se nota que están haciendo fuerza! ¡Ya lo ofendí! ¡Venga! ¡Tráigaselos! 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 ¡Ya lo llevan! ¡Lo llevan! ¡Lo llevan! ¡La barrera es suya! ¡La barrera es suya! ¡Los llevan! ¡Los traen! ¡Los traen! ¡Haciendo mucha fuerza! ¡Ahí está, compadre! ¡Se lo llevaron! ¡Gámenlo! ¡De qué lado! ¡Ware el boleto de la... ¡Gámenlos señores! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Bebe ! ¡Bebe ! ¡Gámenlo señor! ¡Dos miraron como era cuando me he echado boletos! ¡S geht durch jedes! ¡Ahí está Díos! A ver, por lo menos...